Nací hace 28 años en Madrid y mi pasión por el fútbol empezó desde muy pequeña. Cuando tenía 7 años mi madre me apuntó a valer, pero solo una semana después se dio cuenta de que lo que me motivaba en realidad era el fútbol. Tengo tanto que agradecer a mis padres, mi madre siempre me ha llevado a entrenar desde que era muy pequeña y mi padre siempre ha estado ahí en cada partido. Me inculcaron que estarían conmigo en todas las lecciones que tomara. Ojalá más padres fueran así. Estoy tan orgullosa de ellos. Con muchas chicas empecé a jugar en un equipo de chicos. Tengo muy buenos recuerdos de todos los equipos por los que he pasado. Tonín, Castellón, Marítim y también en el Villarreal, Valencia, Real Sociedad y en Leeds. Esta es mi segunda etapa en el Villarreal y la verdad es que no me costó trabajo tomar la decisión para volver. Cuando me fui a Inglaterra viví una experiencia inolvidable. Apostando más por mi trabajo como investigadora saliendo de la profesionalidad del fútbol. Decidirme para trabajar de profesora en la universidad y encaminar mi tesis. Fue duro para mí dejar la Real Sociedad, para apostar por mi futuro profesional. Pero aprendí a escoger mi camino y a dejar muchas cosas atrás. Crecí como profesional y como persona. Mi mejor recuerdo en el mundo del fútbol fue la final de la Copa de la Reina que jugué con el Valencia en Melilla. Ese Valencia de Cristian Toro que le jugaba al Barcelona con defensa de tres y con una garra incansable. Perdimos la final contra el Huelva, pero ganamos como equipo, como personas. En ese equipo jugaba mi actual entrenadora, Sara Monforte, quien seguro guarda un buen recuerdo del mismo. El Villarreal siempre ha sido mi familia. Aquí tengo a grandes amigas como Laurita, Jessy o Patry. En el Villarreal hemos confeccionado un gran equipo y sobre todo una gran familia. Nos dejamos la piel en el campo con constancia, sacrificio y mucho trabajo. Mi ídolo futbolístico siempre ha sido Fernando Torres. Mucho ha tenido que ver mi abuelo, que era de Atlético de Madrid y me lo inculcó. Os cuento que mi día a día es muy entretenido. Trabajo durante todo el día de redactadura con los jugadores lesionados de la cantera. Y cuando llegan las 8 de la tarde me calzo las botas. Es el mejor momento del día. Aquí estoy encantada. Hago lo que me gusta en un club de primer nivel. El Villarreal ha apostado por el femenino y es de agradecer. Ahora de nosotras depende devolver todo lo que el club nos está dando. Por último, no me gustaría acabar sin contaros mis otras aficiones. Me gusta viajar, ir a la montaña, escuchar música y, como supongo que muchos de vosotros, ver Netflix. Esta es la historia de mi vida. Espero que os haya servido para conocerme un poco más. Nos vemos por el campo.